Ya volví a salir el sol, porque no la pienso así Casi es cuando me fiesto, porque nunca estamos aquí Si antes no se podía, ahora me sobra razón Y para darle vuelta al mundo, como esta ya pasó Mi ocupación de tu privado, si yo no lo abrimo Fue derecha y si te miraré, me veo, su motivo en mi lado Aventuras hay bastante, recuerdo de amor Amistad es...